En esta emisión de Cancheras te ponemos al tanto de los cambios en la estructura de selecciones nacionales femeniles, así como las participaciones de la Sub-17 y la Mayor en sus respectivas competencias. Por supuesto que te contamos lo que pasó con el América en su jornada pendiente, así que suscríbete y activa las notificaciones porque esto se está poniendo bueno y no queremos que te pierdas de nada. Pedro López se encuentra cada vez más cerca de dirigir a la selección mexicana. Tras conquistar la Copa Mundial Sub-20 en Costa Rica, la Real Federación Española de Fútbol anunció que el técnico dejara el banquillo de la roja. López ha dirigido las categorías Sub-16, 17, 19 y 20, donde en las últimas tres consolidó campeonatos continentales que lo encumbraron como una de las figuras más importantes de España. El DT arribaría a México por un acuerdo pactado entre Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, y John de Luisa, quien se dijo ilusionado por el avance de esta contratación y se espera que muy pronto se haga oficial. En plena jornada 11, las águilas se hacen de una nueva jugadora. Andrea Falcón se convierte en nuevo refuerzo de las azulcremas tras su paso por el Atlético de Madrid y más recientemente con el Barcelona. La mediocampista llega con gran palmarés. Al sumar en nueve años de carrera profesional, tres títulos con las colchoneras y once con las blaugranas. La que portará el número 28 podría tener sus primeros minutos en el próximo partido de la América, cuando reciba a Juárez el 12 de septiembre. Bienvenida, Andrea. Te deseamos una estancia exitosa con las de CUAP, que ya se posicionan como candidatas al título de esta apertura 2022. Un tremendo cuadro. En duelo pendiente de la jornada 8, el pueblo le pegó en el Cuauhtémoc al mermado América, cortando su racha de cuatro duelos sin derrota. Las de Ángel Villacampa pagaron muy caro el hierro a bocajarro de González al minuto 5, y 240 segundos después ya estaban abajo en el marcador, una vez que Rebe Villuenda surtó a la saga y claró a Macharé, que la sacó del fondo. Sobre el 18, la franja estuvo cerca de marcar el segundo, pero la suerte les jugó en contra. Antes del entretiempo, América vio la suya de cerca, solo que el frentazo de Faría se fue apenas desviado, y con la mínima empezó el complemento. Por eso el 53, Kiana Palacios agitó la red, pero por fuera. Después Natalia Maulión se animó, solo que a la ubicación de Carla Morales, y el cabezazo del Ligol al 82 no cumplió su objetivo. Los instantes finales fueron abrumadores para las camoteras, hasta su crema es encima. Sin embargo, las capitalinas jamás se encontraron en la Angelópolis, perdiéndolo por la mínima. Con el resultado, Puebla se acerca a puestos de liguilla, mientras que América deberá pensar en su próximo duelo ante Ciudad Juárez, donde ya contará con la seleccionada Andrea Pereira, y las absolutas mexicanas Itzel y Eva González, Scarlett Camberos, Renata Cota y Montserrat Zaldívar. Bajo la torrencial lluvia de Guadalupe, Monterrey golea con autoridad a Toluca en un partido aplazado de la fecha 9. Con la exigencia de ir al frente estando en casa, las rayadas de Eva Espejo consiguieron adelantarse antes del minuto 10 en una descolgada de Avilés, que resolvió para gol, definiendo a un costado de Lozán. Un rato después, la casa clavó el segundo, cortesía de Solís, que al 14 le dijo que sí al obsegio de la meta choricera, tras su pésima salida, luego del centro por derecha. Las mexiquenses aún no se acomodaban sobre el terreno, y ya tenían el tercero encima, mismo que entró al 20 por la vía de un sencillo a la red de Burkermouth a pase de evangelista. Con el 3 por 0 se consumieron los primeros 45 minutos. Pero al regresar de vestidores, Monterrey no se tardó en festejar el cuarto, cuando al 53 la joya Avilés transformó en gol un nuevo pase de la dorsal 8. Fue hasta rebasado el 60 que Toluca dio muestras de vida con el descuento de Brenda Lagraca, tras la asistencia de Guatemala. Pero de nada sirvió la rebaja, ya que pasados unos instantes las regiomontanas gritaron el 5 por 1 momentáneo, gracias a un bello gol de aire, y media vuelta por parte de Martínez, el primero de la campaña para mediocampista de 20 años. Ya sobre el suplementario, las diablas recortaron la diferencia para ser más decoroso el marcador, luego de que Dorón le cambiara la trayectoria al servicio de Rodríguez. El 9 regresan las actividades de nuestro torneo, y te digo cómo estarán los horarios y transmisiones. La fecha 11 será inaugurada por Pumas, que recibe las cementeras en el Olímpico Universitario al mediodía. Será transmitido por VIX. El domingo tendremos dos enfrentamientos. En punto de las 12 Puebla se medirá con Chivas, y a las 5 de la tarde Tigres visita San Luis. Podrá seguirlos en Azteca Deportes y ESPN respectivamente. El lunes vaya que tendremos canasta llena, pues se disputan 6 juegos. A las 15.45 de la tarde América va contra Juárez. A las 5 Necaxa recibe a Pachuca, y ambos van por la plataforma digital de 2DN. Fox Sports difundirá tres encuentros. A las 5.05 León será local contra Querétaro. Santos Laguna contendrá con Cholos a las 7, y Monterrey hará lo propio con Atlas a las 9 de la noche. Finalmente por TVP pasará de Mazatlán Toluca a las 9 de la noche, para cerrar la onceava jornada. La FMF designó por fin a la directora de selecciones nacionales. En conferencia de prensa, John De Luisa, presidente de la federación, presentó a Andrea Rodebach como nueva encargada de selecciones nacionales. La exfutbolista fue convocada a la tricolor en el Mundial de Estados Unidos 1999. Tuvo también experiencia en la liga francesa y japonesa. Además echó a andar un proyecto de formación para futbolistas con una escuela conocida como Andrea Soccer, que ha dado entre 50 y 70 jugadoras a la selección mexicana desde su creación. También como estratega, llevó a la sub-20 al Mundial de Chile 2008. Rodebach asumió el reto de llevar a México a ser parte del top 8 en el mundo, y en próximos días presentará su equipo técnico y deportivo. Mencionó que habrá nuevos cuadros en todas las categorías. En cancheras estaremos al tanto de todos los movimientos y nombramientos, que te contaremos a detalle. México sub-17 goleó a Canadá en la Revelations Cup. Todo empezó gris para la tricolor de Yasser Corona, pues apenas al minuto 5, René Watson aprovechó la desconcentración de Carmen López para robarla y mandarla al fondo. Rebasada la media de juego, Ali Soto acarrió desde el medio campo. Avanzó hasta los confines del área, donde es un buen cañonazo a portería que luego de un desvío se incrustó en la meta canadiense. Con el empate llegó al descanso y de regreso en la grama, la joven jugadora de Pachuca gritó su doblete, con el que volteó el marcador, tirando una parábola imposible de atajar. La mini-Triffini quitó el pleito sobre los minutos finales, gracias a las estocadas de Jessel Espinosa al 84 y Laila Sirda tres minutos después. Espinosa del Concord Fire estadounidense puso el 3-1 con un izquierdazo dentro del área, y la del Top Hat Soccer Club escribió el 4-1 definitivo, con un cañonazo desde los linderos del área. Con ese resultado, México era segundo lugar de la competencia, y solo tenía que vencer a Colombia para ganar la Revelations Cup. Desafortunadamente, en el partido que se desarrolló hoy por la tarde, no pudieron pasar del empate a unos, por lo que Colombia se quedó con el trofeo. En nuestra próxima emisión podrás ver el resumen completo de este partido, por supuesto. México resultó victorioso en la primera Copa Angelina, tras vencer al Ángel City. El conjunto verde, blanco y rojo propuso el juego desde su inicio con Sánchez, que desbordó por izquierda y pateó a puerta, pero a la ubicación de Brittany Eisenhower. Más tarde, Camberos dejó en buena posición a Boya y Turbide, más la chiva hermana se tardó en disparar y le tapó la saga. La primera cometida de Angelina sucedió al 40 de tiempo corrido, cuando Itzel González sacó una mano al violento cabezazo de Hope Breslin. Antes de ir al descanso, Skracklet se descolgó a velocidad en un par de ocasiones, pero ninguna rindió los frutos esperados. Cerca del 50, Caro Jaramillo se animó a de media distancia, solo que Eisenhower le tapó notable, al igual que al 72, con el frentazo de Spinoza. Más el rechazo salió rebotado en una pierna amiga que la mandó al fondo. Al final la autoría de la diana se le entregó a la dama de hierro, extrañamente. Con el primero se abrió la llave y el segundo solo tardó tres minutos en caer, cuando la dorsal 7, que había tenido una gran actuación, recibió sola a la registradora estadounidense para cobrar su gol, pateando un zurdazo que se incrustó entre las piernas de Brittany. Luego del 2 a 0 la cuenta no creció más, por lo que el seleccionado mexicano que dirige Miguel Gamero levantó la Copa Angelina, la cual busca potenciar y afianciar el gusto de la afición por el fútbol femenino en México y en los Estados Unidos. ¿Qué te pareció la actuación de la Trima York? ¿Tenemos talento para comenzar un nuevo ciclo mundialista? Déjamelo saber en tus comentarios. Te pierdas nuestra próxima edición, donde te contaré todo sobre lo ocurrido en la onceava fecha. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, pues toda la información sobre el balon pie femenil está solo aquí, en Cancheras. ¡Gracias!